Bueno, buenas noches, vamos a empezar entonces esta actividad, esta conferencia, llegó hoy al mediodía, nuestro querido amigo Cristian, viene de San Pablo, mucho trabajo, muchas tareas, mucha actividad y bueno, tenemos esta entrevista hoy que está incluido en un curso que va a transcurrir entre hoy, mañana y pasado y bueno, lo dejo con él, no precisa mayores presentaciones, simplemente decir que es como una actividad previa, una actividad preparatoria de las jornadas que estamos preparando para los días 9, 10 y 11 de septiembre, en que van a venir todos los compañeros, la gran mayoría de los compañeros de Cristian, los compañeros de trabajo de la TESFIP, viene Vladimir, viene Nelson, después viene de Inglaterra, Ian Parker y Erika Burman vienen a compartir acá con nosotros la jornada y un curso también de posgrado, así que estamos de alguna forma de fiesta. así que, este, tenemos un mes de un mes, un mes y medio, dos meses de trabajo por delante, este, intensos, este, y bueno, digamos que comienza ahora. Muchas gracias Cristian, y buenas conferencias. Gracias Guillermo, gracias a todos ustedes, es un placer, 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 siempre tenemos esa conversación con los queridos alumnos, que puedan acompañar el desarrollo, las pesquisas que ahora se incorporan, se encuentran una manera de des, y que cedan esta colaboración Brasil-Uruguay, Universidad San Pablo, donde la, como una colaboración efectiva, real, con personas de vida que se comparten, y que, y que, y que acontecen en conjunto, la y acá, de tal manera que me siento muy bien acogido acá, y siempre hablo nuestras puertas para todos que ya estuvieron y van a estar con nosotros en San Pablo. Hoy, con una especie de introducción problemática a los temas que vamos a enfrentar en los cursos, mañana y después, voy a enfrentar una presentación sobre la relación entre discurso y narrativa, objetivando o justificar por qué sería importante, productivo, y cuáles son las potencialidades estratégicas del concepto de narrativa que, en principio, no es un concepto psicoanalítico. Él viene siendo utilizado por otros autores de otras escuelas, no lacanianas, como Antonio Ferro, para analizar las situaciones culturales, como el cine, como el teatro, y también usando estos lenguajes para reinventar la escucha psicoanalítica o la escucha clínica. Pero que estas importaciones que estaban en curso, aún no producían lo que se podría llamar un concepto psicoanalítico de narrativa, cuyas bases estamos tentando elaborar para contribuir, para nos ayudar en esta pesquisa que estamos hablando en curso entre Universidad San Pablo y Odelar, aquí en el departamento de Guillermo, sobre las psicoterapias y sobre las teorías de transformación que son inherentes a las psicoterapias. Entonces, estamos haciendo un balazo, una reseña crítica de los principales proyectos psicoterapicos, de tal manera a producir un termo de comparación que no sea tan simple y objetivante como son las pesquisas de eficacia y eficiencia, que por final en nuestro último encontro debatemos eso acá. Por tanto, si queremos nos hacer reconocer y comparar los proyectos psicoterapicos y psicoanalíticos en sus diferencias, sería parecido entabular una especie de teoría general de la transformación. ¿Qué se puede esperar de una psicoterapia? ¿Qué no se puede esperar de una psicoterapia? ¿Cómo la transformación que se opera en una vida, una vida en contexto biográfico, se relaciona con políticas de subjetivación y con la política en el sentido más general? Nuestra hipótesis de fondo es que una teoría general de la transformación es capaz de combinar, de correlacionar cómo nuestros entendimientos generales de cómo las vidas se transforman y cómo ese entendimiento general, que es naturaleza política, macro-política, afecta las relaciones que tenemos con nosotros, las relaciones que tenemos con nuestras propias vidas y cómo podemos transformarlas, cuáles son los límites de las transformaciones, cuáles son las condiciones de la transformación. Entonces, eso es muy importante para, por ejemplo, permitir una separación más clara, más epistemológicamente consistente entre qué es una psicoterapia o qué es un proceso educativo, o qué es una psicoterapia o qué es un proceso conversivo de naturaleza religiosa. Está, para além de las condiciones morales, los temas clásicos, sería preciso encontrar exactamente qué tipo de teoría de transformación estamos en este campo. Por tanto, para introducir un concepto que sería operativo en esta conversación, voy a hablar de las relaciones entre discurso y negativa a partir de un motor muy específico que habla acá, es una teoría muy específica también, que es la teoría de los cuatro discursos. Los cuatro discursos son una concepción que se desarrolla entre 1960 y 1970, la obra de Lacan, en torno de tres o cuatro seminarios, un otro al otro, el resto de la psicoanálisis de un discurso que no sería del semblante, o peor, o peor. Un momento de más absoluta síntesis estructural de la obra lacaniana, porque el concepto de cuatro discursos lo funda, comprime, sintetiza, pero menos tres modelos que Lacan desarrolló durante su ensino. El primero modelo viene de la antropología estructural de Lévi-Troz, aplicado de 1953 en un artículo llamado El mito individual del neurótico, se aplica hasta el seminario 5, y que podemos llamar el modelo del mito. ¿Por qué? Esa fue una gran contribución al campo de la psicopatología, al redefinir o qué sería una estructura clínica, o qué sería una neurosis, o qué sería una perversión, o qué sería una psicosis. Se puede decir, ¿será que se trata ahí de una dolencia? ¿Será que se trata ahí de un conjunto de actitudes, o entonces de proclividad para ciertos comportamientos más adaptables, menos adaptables? Había una gran discusión, hay aún una gran discusión sobre cuál es el fundamento del pato humano que permitiría elegir una psicopatología. ¿Se piensa de la normalidad para los desvíos, o de los desvíos para la normalidad? ¿Qué tipo de psicopatología hay en psicoanálisis? Si hay una verdadera subversión psicopatológica, ¿de qué naturaleza se viene? Entonces, el primer modelo de la cama es responder a eso diciendo, la neurosis es un mito individual. Es un mito que pierde su condición colectiva, que pierde su condición oral, que pierde su condición de producir una comunidad del destino, y se individualiza. O sea, se torna un mito que pierde su función vinculatoria en cuanto tal, y pasa a comandar la producción de elementos sintomáticos que son equivalentes, míticamente hablando, o del tótem, o del tabú. O sea, o del padre primitivo, del padre o animal, o planta, este ser que estaría en la origen de esta estructura de parentesco, que define a mí como miembro de una eterna de lineaje, en oposición a otras lineajes, por lo tanto, que me da un lugar simbólico, y que me permite trocar relaciones de personas con otras lineajes, estableciendo reglas de parentesco. También, a partir del tótem, está establecido cuál es el sentido de interiorización de la ley para cada uno de los miembros de esta comunidad, que es la ley interditoria del tabú. Entonces, lo que se pasa en una neurosis es una especie de mito individualizado, donde el tótem está en desincronía, está no simbólicamente conectado con aquel padre, el tabú se expande para além de su serventía limitatoria, y, por tanto, habilitante para el deseo, y se transforma en una especie de narrativa con una voluntad propia. El mito individual retoma una fórmula de Freud muy feliz, muy potente, que dice que la neurosis obsesiva es como una religión particular. leen actos obsesivos de pláticas religiosas, una neurosis obsesiva con sus rituales, sus pensamientos mágicos, con sus determinaciones causales del pensamiento. lo que dice Freud es como una religión tornada individual, una religión para uso propio, e inversa y simétricamente la religión, las religiones serían neurosis generalizadas, expandidas. El mismo Freud dice que la histeria en comparación con la neurosis obsesiva puede ser definida como una obra de arte. Los síntomas histéricos son como obras de arte, pero que no en el museo, que no son reconocidas como obras que acrecentan a la comunidad, a la sociedad, a todos nosotros, porque son indescifrables, son parte de una especie de estética individual. Ustedes perciben de dónde viene la fuerza para la idea de que las patologías son mitos individualizados, viene de Freud. Y la idea del mito acá se confunde con nuevas expresiones culturales, una de ellas la religión, a otra la estética. Ese modelo fue formalizado por Lacan en un momento de su obra antes de que él trabaje con una segunda formalización, que son los grafos. Lo más conocido es el grafo del deseo, donde él distribuye los conceptos y los percursos posibles dentro de un tratamiento que serían percursos homólogos al percurso de constitución del sujeto. Es un otro modelo clásico en psicopatología donde los puntos de formación del sujeto, lo imaginario, la relación entre el deseo y el fantasía o el fantasma, la relación con la pulsión. Los puntos de constitución del sujeto son también los puntos de constitución de síntomas, de divisiones, de angustias, de sufrimientos. Estos son dos modelos que están entre el año 53 y el año 69. Enseguida hay un segundo modelo que Lacan intenta establecer, basado en la lógica de fantasía en primer lugar, y en segundo lugar basado en la idea de acto psicoanalítico. Nuevamente estamos acá con la idea de que el tratamiento tiene una especie de lógica transformativa. En el comienzo usted está en una división entre ser y pensamiento. Esta división es resuelta por la escuña de un lugar en que no pienso. Ese lugar de alienación forma entonces una primera repetición transferencial que se resuelve en la progresión del tratamiento, de la pasaje para otras alternancias entre ser y pensar. Es un modelo derivado de Descartes. Es un modelo derivado de la descoberta, la cañada en los años 60 del objeto a causa del deseo, que sería un objeto no integrable psíquicamente, y que comandaría, la relación con este objeto comandaría la diferente manera de alienación que un sujeto experimenta. hasta el momento en que había una especie de inversión de la transferencia, o de solución de la transferencia, donde la dimensión del saber, el sujeto suposto saber, se disocia o se separa de la dimensión grososa del objeto. Eso no es tan importante en los detalles particulares, pero para tener una idea de cómo Lacan perseguía la relación de transformación dentro de un tratamiento. Eso es un tema lacaniano, es un tema que tiene que ver con cómo transmitimos aquello que hacemos. Como podemos pasar una teoría más exacta y genéricamente accesible sobre los momentos de una cura, de un tratamiento. Eso es muy importante porque muchas teorías en psicoterapia e incluso en psicoanálisis consideran que eso sería un poco inútil. No sería razoable intentar una formalización de todos los percursos, porque los percursos son tan individuales, las soluciones son tan únicas, los problemas diagnósticos son tan inconmensurables, que no sería procedente pensar una teoría general de la transformación. Por tanto, cuando llegamos a teoría de los cuatro discursos, Lacan intenta sintetizar estos tres momentos. Es una formalización sobre formalizaciones. Eso da una cierta potencia a un modelo que vamos a trabajar, pero que trae un conjunto de dificultades. ¿Por qué? Lacan definirá el discurso como una vía complementaria a aquella que definió sus primeros desarrollos, o sea, la vía del deseo. La vía del deseo estaba relacionada muy sintéticamente a un procedimiento, a una transformación elemental que la experiencia psicoanalítica propiciaría. O sea, pasar de la demanda de reconocimiento, de demanda de reconocimiento para el ego, demanda de reconocimiento como demanda de amor, demanda de reconocimiento como apelo para suturar el desamparo del sujeto, demanda de reconocimiento para aliviar la angustia. Ese es el metadiagnóstico de la teoría del deseo. La situación básica del deseo es apelar para el otro, la forma de demanda, para resolver el problema que es desear. Desear implica un cierto desconocimiento de qué objeto, de para dónde, de qué naturaleza. Todas esas problemáticas son resolvidas sintéticamente por la demanda al otro. Bueno, la teoría del deseo imputa que tenemos que pasar del deseo de reconocimiento al reconocimiento del deseo. Cuando hicimos esa vuelta, dejamos, suspendemos nuestra actitud demandatoria, apelativa para otro, para el mundo, para el chefe, para el padre, y reconocemos las implicaciones plásticas de nuestro deseo, tirando consecuencias para el encaminamiento de nuestra vida. Eso sería así la transformación básica que se esperaría de una análisis. O sea, alguien que está un poco más aquietado en relación a demandas, está un poco más implicado en relación a su propio deseo. Ocorre que esta dialética es sumamente dependente de operaciones de saber. La cuestión para el sujeto, primero, para el sujeto neurótico, es saber sobre su deseo. Y la cuestión para el sujeto psicótico también es saber, pero que para él, otro sabe de su deseo. Otro realmente está convicto y sabe la posición del sujeto como objeto. Eso es extremadamente angustiante. Y también para el perverso, sé que ese cuadro se mantiene, vamos a decir, es un sujeto que se define por una especie de ausencia de duda sobre su deseo. Ausencia de división en relación a su deseo. Por eso, dice Lacan, en Cancunzal, este tipo de deseo se equivale a la voluntad de goza. Y el modelo para eso es la fantasía sadiana de la filosofía de Jacoba y de Sonovín Humor. La cuestión es que, con la introducción del objeto A en 1960, con su antico problemática de la ética del psicoanálisis, la capacidad de que el análisis no es solo una cuestión de conversión, de mudanza de posición subjetiva en relación al deseo. Hay algo que resiste a la transformación que se llama el goce. El goce produce una especie de estática. El goce implica un modo de satisfacción para hacer una economía de trocas que se moviliza con más dificultad o de forma más problemática. El modelo acá no sería exactamente el modelo de la dialética o, pero menos, tenía que ser un modelo de una dialética reformulada, y una dialética sin síntesis, una dialética inconclusa, o, si queremos retornar a un releitor de Hegel, una red dialética negativa. Y acá, estamos desde los años 60, finales de los años 60, años 70, por tanto, el estructuralismo está sufriendo críticas, y críticas basadas, genéricamente, en la idea de que podemos descrever epistemes, podemos descrever estados de saber, pero que ni siempre los saberes son transformativos. Porque ni siempre la aclaración de las personas, la educación, el autoesclarecimiento, es realmente suficiente para cambiar acciones y cambiar nuestras relaciones con goce, satisfacción y placer. La crítica acá es que es preciso, alén de una teoría sobre el saber, una teoría sobre el poder. O sea, goce, remite, partilla, como compartimos afectos por dar, emociones, sentimientos, como compartimos el noce. Algo ese no es la satisfacción, pero que lo cálculo intersubjetivado las insatisfacciones. Por ejemplo, estoy muy bien con mi Fusca andando por la ciudad. Eso está óptimo, si todos los otros están con carrozas, como va a acontecer en Brasil rápidamente. Ahora, si están todos los otros con Ferraris, mi Fusquinha se torna una cosa mediocre, completamente mechamparia. El objeto es lo mismo. Estoy con la misma velocidad, con la misma capacidad de movilidad, más la relación entre mi satisfacción y la satisfacción suposta en los otros, produce una sanción, una subjetivación, un cálculo de mi goce a partir del goce del otro. Siempre. Del goce supuesto al otro. Y eso está ligado, eso convida, a dos experiencias complementarias que son dependientes de la economía del goce. Al final del Seminario 7, la Caja colocaba eso como el paradoxo del goce. ¿Cuál es la primera experiencia? La experiencia de felicidad. La felicidad es lo que los pacientes nos quieren, nos demandan. Es justamente. No hay ningún problema en pedirlo. Él quiere la felicidad. Usted, nosotros, todos. Quiero ser feliz, más feliz. ¿Cuánto más feliz? Ah, depende del cálculo que usted tiene, la felicidad aliena. La felicidad que usted vivió en la infancia. La felicidad que usted atribuye a vuestros ancestrales. La felicidad que usted atribuye a vuestros descendentes. La felicidad futura. La felicidad es un factor de goce. Eso fue aislado en la filosofía política. Cuando la felicidad se tornó un factor político, o sea, just. La política se cambió completamente. Porque el Estado se vio obligado a pensar lo que sería la felicidad para los ciudadanos. Y a interpretar las demandas, las demandas de los ciudadanos, no simplemente como demanda de protección, como aparecía en Hobbes y los pensadores clásicos. No simplemente como alguien que pueda proteger de un enemigo error. No. Yo lo demando del Estado que me dé una posición mejor, de más felicidad en la vida. Un factor político fundamental, un factor que decide las transmutaciones de elecciones, de paradigmas de poder. La segunda experiencia, que es codeterminante con la ecuación entre gozos, su satisfacción y el placer, es el sufrimiento. Así como la felicidad, el sufrimiento no es la dor. El sufrimiento no es la objetividad de la falta o de la carencia. El sufrimiento es la interpretación subjetiva de un cálculo de cuánto vale tu sufrimiento en comparación con el sufrimiento de los otros. Si están todos indo para la fogueira, usted está bien porque está vivo. Si están todos felices en Facebook, usted está mal porque no está indo para la festa que está acontecendo en Facebook. La relación del sufrimiento, la relación del sufrimiento, por tanto, con cálculo de felicidad, es una producción intersubjetiva de esto. La clase que caracteriza el capitalismo, principalmente el capitalismo de la Unión Europea de los años 60, es una producción calculada de insatisfacción. De un mensaje que dice, usted que parece sentirse de cuando en cuando satisfecho, usted lo sabe, usted está insatisfecho, porque no tiene A, B, C, D, porque está privado de E, F, porque aún no sabe que existe disponible el mercado G, H, I. Por tanto, un poquito de calma con la idea de que el capitalismo es hedonista, que nos está impulsando a tener más y más placer y que vamos a tener una vida así completamente orientada para ausencia de frustraciones. No, es el contrario. Es la producción calculada de que usted está insatisfecho y no sabe. Y alguien va a decir, ¿cómo usted está insatisfecho? Y cuando dice, está dito, se arma una impulsión para el consumo o para modo de trocas simónicas. En este contexto, la que propone, entonces, una relectura de su fórmula inicial, dialética, basada en relaciones de reconocimiento entre el Señor y el esclavo, que está en el capítulo 4 de la Filología del Espíritu. Entonces, hay una decisión. De un lado, él dice, vamos a pensar que son las relaciones de poder. Las relaciones de poder no están basadas permanentemente en el ejercicio del poder. Porque ningún Estado tenía fuerza suficiente para mantener la violencia sobre sus ciudadanos permanentemente. Esa es una variación que está ahí, tiene la poesía, del siglo XVI, está en origen de la política moderna. La dominación no puede ser hecha con violencia permanente. Tiene que ser hecha con violencia ocasional. Eso permite decir que, por tanto, entre el Señor y el esclavo, no tenemos una relación de un lado entre un semblante, o sea, una apariencia, y un otro. ¿Qué es ese semblante? El semblante es una individualización producida por un discurso que da a ese discurso una autoría, que localiza ese discurso teniendo como su fonte de autoridad en un lugar. El presidente, el chefe, el maestro, o, inversamente, el loco, el poder posuido, aquel que no tiene poder. O sea, aquí la Carta está diciendo un fato muy interesante, de que las relaciones intersubjetivas están basadas en una especie de mítica, de equívoco fundamental. El equívoco fundamental es de que ustedes, cuando están a escuchar, piensen que yo estoy hablando, yo estoy en un poder, las palabras, yo escoglio libremente, hablar de estos aquellos, que soy un sujeto, individuo autónomo, hablando de estos que estoy hablando de la vocación. No, es una producción ilusiva de que estoy siendo falado por estructuras que me ultrapazan mucho. Estructuras universitarias, estructuras lingüísticas, estructuras económicas, que aparecen, por tanto, como un semblante. La gente o la dominante del discurso es un semblante. Esa idea, ella es muy importante, por ejemplo, para ustedes tiene una idea del impacto de esa suposición. Judith Butler, una teórica del feminismo muy importante, para decir, mira, los géneros, los géneros son una especie de ilusiones, son producciones performativas, en que nos repetimos ciertos hábitos, ciertas posiciones, ciertos modos de ser, de vestir, de se colocar en el mundo, y en cuanto nos vamos repetiendo eso para el otro, van se produciendo semblantes de géneros. Entonces, comenzamos a hallar que en algún lugar en el pasado está la a mujer, a hembra, o el hombre, o la imagen prototípica del género. La idea de Judith Butler es una absorción de la idea latariana de que la gente del discurso no es la persona que habla, pero que es un lugar aparecial producido por aquel que escuta, aquel que está de otro lado. ¿Está bien eso? Entonces, mas hasta acá no tenemos una crítica de la posibilidad de individuación. ¿Ustedes lembran? La neurosis es un mito individual. Aquila acá está explicando este mito. Es decir, esa individualidad, la forma individuo es un semblante tan potente o eficaz cuanto a forma grupo, cuanto a forma a institución está hablando. La Odelar está proclamando que ¿quién es Odelar? No sabemos que no hay nadie, es un juego de fuerzas, pero que nos comportamos como si fuese alguien, como si hubiese una voz ligada a ese semblante. Esa es una idea que aparecerá, por ejemplo, en el otro ser. Esa es una idea de interpelación. De que el otro interpela cada uno de nosotros como un sujeto que en el momento que responde a esa interpelación se somete al otro. ¿De acuerdo? El caso de alguien que está andando por la calle y el otro dice ¡Para ahí! Policia! Y usted mira como si fuese con usted. Usted sabe que usted no es criminoso. Usted sabe que no no es nada errado. más usted siente que aquella voz está hablando con usted individualmente. ¿Cómo acontece eso? Acontece por ese proceso que define lo que es un semblante como una especie de mítica para un otro que ahora ya estoy dando ejemplos de cómo cómo se coloca ese otro. Como instituciones estamos hablando de poderes. Instituciones que la acaba de recoger de las profesiones imposibles descritas por Freud en malestar en la civilización. La primera profesión imposible es gobernar. La segunda educar. La tercera conjecturada por la que es hacer desear. Desear. Y la cuarta profesión imposible sería analizar. O sea, cómo cada uno de esos lugares, de esos faceres, de esas formas de poder, se quieren, cómo cada una de esas formas de poder interpela un semblante produciendo un lugar con el cual el sujeto puede o no estar identificado, estar o no ubicado. La la estructura del discurso será, entonces, la estructura de una imposibilidad. Eso es muy interesante. Por eso es una corrupción o es una crítica de todas las teorías de interacción social y de comunicación social. Sea la teoría, por ejemplo, la comunicación comunicativa, como lo planteó Habermas. Sea lo interaccionismo simbólico, como planteó Goffman, o como aparte de la psicología cognitivista, plantea un circuito de troca que está obstruido que está obstruido por algún motivo y que puede ser mejor efectivado. La comunicación, la pasada, la idea de uno para otro, según un código medio, que cuando se cierra este percurso, estamos en una relación, las relaciones perfectas, las interacciones sociales perfectas, sino aquellas en que se distribuyen perfectamente los intereses del cálculo del gossip. otro. O que Lacan dice contra ese modelo comunicacional, que es también, por ejemplo, el modelo de la acción racional, usado muy en economía, cuando se piensa en cálculos de consumo, se lleva en conta a un sujeto que age racionalmente. En política también se lleva en conta esa idea de que los sujetos van a agir en acuerdo con sus intereses, y no en relación al goce del otro, y no en relación a su posición a que son completamente fantomáticas sobre quién está más feliz o quién está sufriendo más. Contra eso todo, Lacan dice, el discurso se organiza en torno de un imposible, no de un posible, de una imposibilidad estructural, de un cálculo que jamás dejará la soma perfecta, soma 0, que no es un jugo de gaya a gaya, o de cooperación, que no tiene estructura del jugo de prisioneros. Si usted conoce ese modelo que es muy usado en la teoría económica, hay dos personas que fueron aprisionadas, si usted confesa que usted estaba criminoso y vuestro comparsa no confesa, él fica libre y usted paga toda la pena. Pero que si los dos fican en silencio, pasan una pena mejor para los dos. Y si usted fica en silencio y otro denuncia, usted pega una pena máxima. Entonces, eso hace un cálculo en que usted tiene que tantas veces agir así, tantas veces agir de otro jeito, y, portanto, hay una especie de equilibrio en las escuelas. Está acá? Eso no está bien. Eso ignora la hipótese del sujeto del inconsciente. Eso ignora que existen lazos sociales, como gobernar, educar, hacer, desechar, y analizar, que están basados en un punto de imposibilidad, un punto de real. Más adelante, más adelante, este real será consignado como real de la relación sexual. El que iba a decir, la relación sexual no existe. Todo el mundo se fija en la idea de sexualidad. Ah, sexualidad, sexualidad, que entonces jamás teré la felicidad ligada a la satisfacción sexual, porque eso es un decreto que me impide de tener acceso a situación infinita de todo, sin limitaciones. No, la cuestión clave acá no es la sexualidad, es la idea de relación, de que no hay la relación, de que no hay la paridad, la proporcionalidad entre estos dos lugares, semblante y el otro. ¿Por qué no hay eso? Porque hay una relación que se pasa en barrio, barrio, abajo, de esta, de esta, barra. donde la acaba de colocar la producción, este concepto que no se sabe explicar bien de donde viene, pero que parece estar colocado con una deriva de la concepción marxista de producción. ¿Cómo definir la producción no en un universo de explotación de más valía? Ah, la producción, ella está, ella está bajada en un cálculo que extrae un a más, un extra, una más valía. Y exactamente eso que Lacan va a intentar introducir en su teoría. Esa producción envuelve una función que es de plus de juir, de más de goce. Y a estos tres lugares se completará esta estructura elemental del discurso con el lugar de la verdad. Un lugar completamente extraño para las teorías convencionales, que son teorías que pretenden sustituir la valencia semántica de los enunciados envolvido en el discurso. Usted, cuando tiene un discurso, tiene que tener una forma, no importa si estaba hablando sobre cuadros, televisiones, sobre placares, no importa. Un discurso sería una especie de instancia de esa forma que subordina los elementos sobre los cuales el discurso habla. Para acá, hay acá la recuperación muy importante para nuestro momento de la categoría de la verdad. Los discursos tienen una verdad. Los discursos tienen una verdad que permanece aislada de los otros tres lugares. lugares. Como Lacan dice, hay momentos, hay flechas de circulación dentro del discurso que parten de la verdad. Mas ninguna seta llega hasta la verdad. Por tanto, un discurso en el fondo está basado en dos circulaciones. una circulación que va a ir a la verdad para un semblante, el semblante para otro, el otro para producción y una circulación que va a ir a producción para el semblante del otro, para la producción que va a semblante, que va a otro, que va a producción. ¿Está claro? Un discurso tiene una circulación aberta y una circulación cerrada. son dos circulaciones que eso está en Marx, las trocas abertas y las trocas cerradas. En cuanto estamos en una troca cerrada, en una circulación cerrada, un discurso se mantiene, él se sostiene, él se reproduce. ocurre que, algunas operaciones que son completamente enigmáticas, en los textos de las cá, es posible, dentro de una estabilidad discursiva, tocar la verdad. Y cuando se toca la verdad, un discurso cambia, un discurso se mueve para otro discurso. ¿Está bien? Entonces, nuestro primer problema es, ¿qué quiere decir acá, entonces, con esta función transformativa de la verdad? Nuestra conferencia se llama discurso narrativo y transformación. Estamos viendo que existe en el discurso una circulación que sería, sí, necesaria para que las cosas permanezcan como están. ¿Conocen este ditado de Leopardi? ¿No? Es preciso hacer alguna cosa urgentemente para que todo permanezca como están. Si paramos de hacer, las cosas colapsan. la vida no se mantiene, las trocas se interrumpen. Entonces, hay acciones que son, por un lado, semblantes de transformación, pero que podríamos llamar transformaciones conservativas. Son transformaciones necesarias para conservar un discurso como él está. Y tenemos una segunda operación, que es cómo tocar, cómo hacer entrar un determinado discurso a verdad que excluye para se constituir. ¿Está claro? Más o menos como si el discurso fuese basado en un segredo. Todos nosotros estamos hablando de algo, pero que hay un segredo. cuando ponemos el segredo dentro, abierto, no se puede más hablar de esa manera, porque el segredo fue revelado, entonces, tenemos que cambiar nuestras trocas, porque hubo una revelación, una transformación que tenía efectos discursivos. ¿Está? Podemos, entonces, mostrar que hay cuatro discursos y que los discursos, esos cuatro discursos corresponden a diferentes ordenamentos entre los termos claves de la teoría lacaniana. El significante mestre, el significante del saber, el objeto A y el sujeto. Vean como eso simplifica terriblemente las cosas. Ustedes obtienen cuatro maneras de entrar en el discurso, de se individualizar en el discurso. Puede escoger, pero que son cuatro. Y el lazo social que tenemos con nosotros, también es reducido a cuatro. O, gobernar, mandar un otro, dar aulas, pasar un saber, seducir, crear deseos, o analizar. Parece poco. Vamos simplemente enumerar en el discurso del mestre, el significante mestre es el dominante. El significante mestre es un significante insensato. Es un significante que es asemántico. Es un significante que, por ejemplo, cuando las criadas tienen la fase del porqués. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no quiero? ¿Por qué no puedo a un parqueño? ¿Por qué no más un sorbet de crema? ¿Por qué no más televisión? ¿Por qué no? Y los adultos comenzan en general tentando enfrentar este problema con el significante del saber. ¿Por qué eso hace mal para la salud? Es cierto, los dentes van a caler todos, tanto azúcar está en los sorbetes que quiere más una vez. Y la crianza pregunta, ¿Por qué los dentes calen cuando vamos para el azúcar? Y usted va para la química orgánica, y él dice, no, no conozco, me explica cómo son las cadenas de benzeno porque eso no está claro para mí. Y usted comienza YouTube y está conversando y él dice, no, quiero más razones, eso no está claro, hasta el punto que los cuidadores dicen, no, porque no, no, porque yo quiero, no, porque usted está muy boludo, no puede hacer eso, cállate, no importa el significante que incida, pero que su enunciación es, no hay significado alguno, simplemente porque no ganó, simplemente porque yo quiero, simplemente porque el cosmos que manda, él no es tú. perciben, perciben, como hay una, un giro de relación de poder, cuando salimos del significante, eh, saber, para el significante mestre, en la posición de la dominación, pero que hay otras alternativas, alguien puede, en este lugar, colocarse como dividido, es decir, ah, mami, estoy con una cuestión, no sé, si voy a jugar video game, o voy a tomar el sorvete de creme, es un problema para mí, mami, mami, por favor, díame, o que sería mejor para mí, en este momento de férias insuportables, que no hay más escuela, no tengo amigos, estoy contento, no sé, estoy dividido, no sé, si quiero más televisión, no más sorvete, eso es una otra posición, es una otra posición que convoca y pone el otro a decir, ah, usted quiere eso, hace aquello, que obviamente no le interesará para, no, eso no quiero, eso no está bien, me dice algo más, porque estoy ahí en la duda, no sé, si sería mejor y usted comienza a trabajar para el sujeto que está dividido, tratando a atrapar la división, ese es el discurso de la histeria, no de la mujer histerica, pero de histeria, la entidad histeria. Los discursos de los psicoanalistas colocarán en este lugar de dominancia el objeto, el semblante del objeto, eso está más, absolutamente claro de perceber cuando nos remitimos al seno original y al psicoanálisis y en el caso Emi Foneni que, que ella dice para Freud, cállate, déjame hablar, yo quiero hablar y usted quédate allá escutando quietito, porque yo quiero hablar y hacer mi talking cure en mi limpieza de chimera. Y Freud dice, está bien, está bien, voy a permanecer acá. en cinco parágrafos comienza un proceso muy interesante porque Freud percibe que como objeto comienza a se infiltrar en las fantasías del paciente, comienza a responder por algo que sería así una incrustación, una especie de cuerpo extraño, de representante de aquello que el sujeto precisó excluir sin parecer constituir como sujeto. Perfecto. Entonces, esa es una otra relación que se puede ofrecer para las trocas sociales, es una relación de suma importancia para la política, para la teoría política, porque al final uno de los textos más importantes en la escala direccional cura el principio del poder dice que aquel que no puede sustentar auténticamente una frase se contente de ejercer sobre nosotros un poder. Y la psicanálisis comienza por la renuncia al ejercicio de poder. Eso es muy interesante porque es una ética que coloca lo primero postulado que un poder que será aferido a nosotros no será ejercido, no será ejercido metodológicamente no vamos a decir al paciente pasa eso piense tranquilo considere esta alternativa u otra nos comportamos desesperadamente de forma inerme no 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 platicamos el poder que el otro convoca para que nos platiquemos. ¿Cómo es posible esto que fundó una relación basada en la recusa del poder? Claro que esa recusa no va a permanecer así o paciente con ese tercer poder sobre un psicanalista la situación no es completamente eh eh neutralizante porque hay otros elementos en el jugo aquí la plata que circula lo tiempo que tiene que ser ese uno se da acá otro habla hay relaciones del poder no 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 quiere decir que el discurso del analista superó la cosa tan terrena que son los poderes no pero que hay una actitud crítica intencional metodológica de la forma por las cuales las personas los individuos nosotros ambicionamos que el poder se exerce sobre nosotros eso coloca la psicoanálisis como una especie de crítica a la subjetividad le coloca la psicoanálisis como una especie de ética eh contraria o resistencia a mera reproducción relacionada al poder entonces cada una de esas posiciones que elegimos acá determina una posición en el otro de allá por ejemplo si un ese dos es un discurso del mestre ese eh sujeto es un discurso de de eh estérica ah objeto sujeto dividido en discurso eh de analista y ah su saber el objeto en discurso de universidad está bien y con eso las posiciones van siendo ocupadas acá en cuatro lugares ¿todo bien? si eso está posto podemos comenzar la conferencia que no es sobre eso es simplemente una exposición así simplificada de la teoría de los cuatro discursos de la Cámara lo que prometí a ustedes era mostrar por qué esta teoría no es suficiente o no es no 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 basta para pensar unos horizontes de pesquisa sobre las transformaciones y para eso voy a colocar cuatro cuestiones a teoría del discurso para justificar o para eh intentar introducir el concepto de narrativa eh la primera cuestión dice respecto a los procesos específicos por medio de los cuales un discurso se transforma en otro ¿cómo? que exactamente pasamos del discurso del maestro para el discurso para el discurso del no así del discurso del maestro para el discurso eh histérico que acontece por una rotación así es el discurso del maestro discurso histérico el sujeto va para acá significativamente para allá significativamente para acá y el objeto para acá con las zetas en este sentido pregunta ¿cómo exactamente acontece ese giro del discurso? eh genéricamente tenemos la teoría de interpretación para eso hay modulaciones formales ¿eh? hay eh condiciones de transferencia hay eficacia clínica que hace que un discurso pasa para otro eh pero que es un poco enigmático que Lacan diga que del discurso del maestro pasamos para el discurso eh histérico do discurso histérico si aplicamos nuevamente la progresión vamos para el discurso do psicanalista ok discurso del psicanalista y si hiciéramos una regresión de discurso del mestre iríamos entonces para el discurso universitario de ese significante mestre el sujeto va para acá el objeto para ese discurso universitario ok eso parece una formalización matemática muy posante muy eh muy descritiva mas ahí Lacan introduce una regla normativa porque yo podría decir y si entonces se crease una segunda regresión una regresión del discurso universitario donde llegaríamos no discurso psicanalítico él dice eso no puede pero ¿por qué eso no puede? ¿quién dice por qué no podemos pasar universitario por regresión al discurso analítico? él dice que no no hay interdición que concorda con la práctica no sería muy muy extraño que a partir del discurso universitario no pudéssemos llegar al discurso analítico ese discurso discurso no tratamento alguien en general llega así pedindo metri pedindo una 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 dirección pedindo que se exerce el poder sobre ello el manejo de transferencia nos lleva a discurso histérico histéricización que acontece a lo largo del análisis y al final llegamos acá cuando cuando el lazo con el analista es un lazo basado en el discurso de analista la análisis se concluye porque en el fondo la experiencia de análisis es la invención de este discurso ¿todo bien? más primera cuestión ¿cómo cómo justificar las operaciones de transición y cómo justificar que existe una interdición normativa a esta pasaje? Nota acá Sigo una cuestión la teoría de discursos dice respecto a un modo de transformación de un discurso para otro pero que no existen transformaciones dentro de un discurso eso eh nos debería preguntar así ah el fascismo eh la política neoliberal hay posúen o son son versiones del discurso de Mestre entonces son la misma cosa no son no puede ser vean a un déficit histórico la teoría de los cuatro discursos en que pese a el impacto de Lacan presentarlos históricamente es decir lo el discurso de Mestre fue inventado en la antigüedad con la filosofía por ejemplo eh el discurso universitario es una invención medieval las primeras universidades en Europa medieval el discurso histérico está en una interpretación de la modernidad sobre su modo de sufrir el sujeto moderno sufre con su división entonces es pedir una especie de síntesis del modo como sufrimos na la modernidad hasta la invención de la psicoanálisis que sería una especie de contradiscurso de respuesta a ese modo prevalente de sufrimiento por tanto la segunda pregunta la segunda cuestión que coloco dice respecto a cómo separar eh la las diferentes versiones de un mismo discurso de tal manera que se pueda entender las transformaciones internas al discurso del mestre que acontece o el discurso de histérica o el discurso de realista bien esta formalización la tiene un peligro de que no tenemos que pasar de estos conceptos para el discurso natural eso no funciona eso eso no tiene dados muy 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 eso produce aproximaciones de bajo valor eh demostrativo ¿por qué? porque un modelo es excesivamente sintético es un modelo sobre tres otros modelos él está muy lejos da expresión lenguaje natural tal vale se da en corpos concretos y corpos concretos tienen historia corpos concretos tienen una corpos en el sentido lingüístico del termo tiene una diacronía eso precisa ser incluido incluido en las teorías de los discursos caso contrario nos vamos a optar transformaciones que explicarían por qué un determinado discurso colapsa en un determinado momento estaríamos eh eh nos privando de responder la primera pregunta está claro primera pregunta cómo se pasa de un discurso a otro segunda pregunta cómo entender la variedad de discursos que que de expresiones lingüísticas que ocurren dentro del mismo discurso bueno está aquí hecha la la preparación para decir es necesario un un concepto que actualice a la estructura que me permita pasar la lenguaje tal cual se manifiesta la historia para la lenguaje tal cual como se apresenta la estructura este concepto estoy propondo es el concepto de narrativa por tanto un discurso compreende en fin varias narrativas e inversamente una narrativa puede ser articular en varios discursos eso será entonces objeto de una demostración metodológica se sí se no dentro de la teoría psicoanalítica se quiere comparar modelos de transformación pero antes de eso quería presentar la tercera problemática relativa a los discursos que emanan de la siguiente condición psicoanalítica todos los conceptos de psicoanálisis tienen que estar remitidos referidos a experiencias constitutivas del sujeto por ejemplo el narcisismo está remitido en Freud a experiencia primaria de ser reconocido por otro por ejemplo la noción de castración está referida al encontro con la castración dentro del complejo de él usted puede leer esto de una forma más psicológica más desenvolvimentista desarroll desarrollista o de una manera más sincrónica más estructural pero esa es una regla si usted tiene un concepto él tiene que estar referido a una experiencia real que en algún momento pasa para aquel sujeto es una experiencia que forma una estructura por ejemplo el estallo de espejo por ejemplo el complejo de castración por ejemplo el trauma por ejemplo toda la sexualidad infantil y así por delante por tanto donde esto se cruza con la teoría de la constitución del sujeto cuando alguien entra en los discursos alguien estoy usando podría hablar no en sujeto mas en parletre el ser hablando cuando que será porque esa es una cuestión relevante para por ejemplo el grupo de Campinas de Ier que estudió muy finamente como una crianza adquiere entra en la lenguaje adquirir la habla la habla es una diferencia crucial para por ejemplo entender la lógica de producción de estados autísticos la lógica de producción de patologías de reconocimiento que tiene que ver con como asumo para mi a lengua que está disponible en esta comunidad como fauna eso es un gesto muy muy importante donde por tanto está la constitución del sujeto la entrada en los discursos eso no se ve en los movimientos desarrollos por lacanianos eso sería crucial para mi cuarta y última cuestión que es cómo hacer esta teoría no apenas una parte de la psicología social lacaniana que es posible ampliamente utilizar por por G.J. Franciere Wilmer Eiffel Mahmouf a una cantidad grande de teóricos de la sociedad que odio para eso es interesante me permite pensar las relaciones del poder permite pensar críticas de ideología permite pensar relaciones entre poder y saber pero que eso es teoría social la cuestión para nosotros en la desfibia acá en esta pesquisa conjunta es cómo podemos pegar las críticas que son contra la psicoanálisis y usar eso para transformar la psicoanálisis o para pensarla más allá en el horizonte de su época cómo podemos pensar eso que sería así una teoría social así la psicoanálisis aplicada a la sociedad así muy interesante muy nobre interesante sí pero que eso es de máxima importancia para la renovación para la crítica de la propia psicoanálisis fue así que se pasó con Freud cuando se lee psicología de masas y análisis nuevo que se extrae la teoría de identificación eso es crucial para la clínica las normas son interesantes para entender los movimientos de masa las alienaciones al ejército o religión y cosas que tales eso tiene que ver con la plática de la psicoanálisis ahora cómo eso acá puede tener que ver con la plática de la psicoanálisis más allá de esta descripción más o menos regular de cómo sería el trayecto de un tratamiento primero eso dos tres eso acá es una especie de apéndisis voy a lanzar acá dos consideraciones genéricas para intentar responder las dos últimas preguntas cómo eso se se introduz en un sujeto para eso necesitaríamos ir para una teoría del letramento que dice que tiene una relación con la de la escuela que está a entender y postular que la crianza lee el mundo mucho antes de leer el código alfabético que él incorpora cuando va a la escuela y aprende A, B, C, D hay un letramento que dice que tiene una relación con la incorporación de trazos que son articulables a modo de goce y ese letramento tiene que ver con la incorporación de diferentes figuraciones discursivas por ejemplo ese letramento que Freud describió con las teorías sexuales infantiles por ejemplo se pienso que las crianzas porque mamá come mucha brócolis eso se tornará un alimento mágico para mí de manera que nunca más voy para comer brócolis o entonces me fijaré en comer brócolis exclusivamente perciben el ejemplo si mi teoría es que los hijos la madre fica embarazada porque se muestran las nada demás en los baños los baños se tornará una cosa infernal para mí no voy a querer entrar en los baños no quiero tomar agua no se mete con eso ni ni los padres ni los chicos ¿por qué eso está pasando? eso está pasando porque hay un letramento hay un ciframento de goce que está ligado a teorías que en la crianza en tabula sobre por dónde nace cuál es el papel del padre porque el cuerpo de la mujer eh fija en este formato porque los hombres no tienen eh gravidez toda la pregunta que Freud descubrió las teorías sexuales infantiles ¿qué son las teorías sexuales infantiles de un punto de vista lingüístico? son narrativas son narrativas son narrativas son narrativas que se desenvolven en esta relación dupla dentro de cada discurso e dentro de un discurso y que en cada momento son narrativas que encuentran ese momento de transformación en que algo se descubre algo que hace con que la verdad encontre un fragmento de real cuando eso se pasa aquí una hipótesis hay una transformación de un discurso para otro ¿está bien? mira ah miren las teorías sexuales eh infantiles son un ejemplo de un género narrativo así como el mito o vosotros acuerdan que comenzamos acá por el mito individual del neurótico el mito es otro género narrativo podríamos hablar aquí de un texto muy interesante contemporáneo de teorías sexuales infantiles un texto Freud llamado romance romance familiar del neurótico romance que es romance familiar del neurótico en un dado momento el chico o la chica comenzó a especular que no son hijos de esta casa de esa pareja que fueron adoptados y los hermanos llegan a este momento y dicen si yo vi usted fue hallado en la calle no es hija de esa de esa familia y son especulaciones que son regulares todo frecuentemente las crianzas hacen tabulo la hipótesis de que no soy de esta familia no soy de esta clan y eso dice Freud ah esos padres entienden como una especie de esa confrontación mas no conocen psicoanálisis y por tanto no saben que es una manera de los chicos proteger y amar de otra forma a sus padres o sea de pasar de padres que son realmente superhéroes para padres y por tanto amados sin una idealización deflacionada de realidad para este padre que son pobres cotados que me aceptaron como un hijo pobre y que son la verdad verdaderos padres amorosos ellos padres míticos la verdad soy hijo de un rey de una reina de un gran industrial hacen ver este padre míticos son empurrados para el mito son empurrados para una conjectura que que se refiere a constelación que preside el nacimiento de aquel sujeto pero ¿qué es el romance? el romance es un género narrativo estamos acá entonces con el empleo el amplio empleo de narrativas en la teoría psicoanalítica y que podrían se posicionar en favor de de nuestra hipótesis de que sería necesario un concepto de narrativa en psicoanálisis para que nos pudiésemos responder a los tres criterios que toman una teoría apta a ser acepta o empleada clínicamente dice eso no es una psicología social aplicable eso puede hacer pensar como un dispositivo de formalización de transformación para tanto precisa mostrar que hay acá una psicopatología verdadera hay un concepto de patos hay un entendimiento específico de síntoma y nuestra hipótesis es preciso mostrar como el mismo síntoma varía su relación con el sufrimiento en función de la narrativa que lo estructura entonces ahora estoy introduciendo el concepto de narrativa en conexión con el concepto de sufrimiento todo sufrimiento de estructura de narrativa así como todo síntoma tiene estructura de metáfora así como dice Freud todo malestar convoca un proceso de nominación de de dar nombre de dar cifra aquello que no tiene nombre aquello que escapa de nuestras posibilidades existenciales bueno si trabajamos con la narrativa de sufrimiento estamos con casos concretos que son las víctimas de sufrimiento está acá teorías sexuales infantiles es una pesquisa con el corpo una pesquisa que entabula una pregunta fundamental sobre por ejemplo mi origen no es una pregunta para cientistas que están oliendo para el mundo fuera afuera es una pregunta que se relaciona con la posición del sujeto en el momento en que él hace esta pregunta ¿está? aquí tenemos entonces la relación posible entre el discurso y la narrativa la narrativa es una versión posible del discurso mas una versión que sitúa dentro del curso una cierta perspectiva una especie de autoinclusión o como gustaría marcar con ustedes una hipótesis performativa existen hipótesis que no son performativas por tanto no transformo aquel que enuncia la hipótesis por ejemplo vamos a postular que exista un planeta a 15.000 kilómetros de alfa centauros y que se ubica para allá de Plutau interesante ¿no? puede acontecer eso transforma a mí que enuncia la hipótesis no esto es el mismo discurso estoy dando aquí discurso diversitario que puede ser muy interesante si existe o no ese 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 planeta pero que vamos comparar esta esta situación con la situación de que llego yo a casa de Uruguay encontro Cris mi esposa querida y le digo Cris estoy en Uruguay ¿cómo considera la hipótesis que yo esté atrayendo de dos mujeres ¿cómo se dice? traicionando esta hipótesis lo usted conoce Cris esta hipótesis transforma al momento que es renunciada mi relación con ellos ¿concorda? mi mujer esté me comportando como un santo como completamente es apenas una hipótesis científica vamos entonces enunciada para el otro no no es así hay hipótesis que son performativas hay hipótesis que transformo que mudo la relación de aquellos que están envolvidos en la enunciación de cada hipótesis ¿está bien? eso que queremos introducir en la relación entre narrativa e discurso en algún momento las narrativas de su sufrimiento pueden tocar este punto en que se transforman en hipótesis transformativas en que se enuncian como hipótesis transformativas y eso que produce o que algunos pesquisadores llaman de now moment o momento ahora que no es un insight como estamos hablando hoy a tarde que no es como la caricatura de la de como las cosas cambian el tratamiento psicanalítico ah ahora veo todo ahora comprendo que mami e papi ahora está claro que mi hermano entonces tengo una visión compleja de la situación entonces ahora puedo parar de hacer pips en la cama no no es así pero que es así que la teoría psicanalítica la práctica psicanalítica ven sufriendo críticas de los mejores epistemólogos porque es así que él ha leído por ejemplo Adolf Greenbaum en su clásico de 1984 llamado Foundations of Psychoanalysis ¿alguien ha leído esto? es una crítica devastadora a Psychoanalysis porque él apresenta como nosotros transformamos personas leyendo Freud diciendo entonces usted hace una interpretación la persona se aclara de eso que estaba recalcado y por tanto a la muda suposición entonces el síntoma es resuelto es así pero que no es así no es un problema de un enigma que está haciendo y que cuando le se resuelve estas cosas cambian la vida relacional de alguien esta crítica fue hecha en 82 por un texto maravilloso llamado la metáfora freudiana de Donald Spence donde le decía la psicoanálisis está prisionera de una metanarrativa que sería proveniente del romance policial él se cree que durante análisis estamos investigando un crimen y cuando se descubre el crimen está resuelto la situación no no es eso si queremos otra versión si queremos ser entendidos de otra forma precisamos mostrar que no es eso porque sabemos que no es eso que no es un ejercicio de auto esclarecimiento más ejercicio de autoesclarecimiento por parte sí hay momentos de saber hay momentos de aclaración ahora estoy introduciendo esta hipótesis de que los momentos transformativos tienen que ver con enunciaciones o hipótesis en el caso de narrativas de teorías sexuales infantiles que son hipótesis que una vez formuladas realmente alteran la economía interna de un discurso bueno tengo para preguntas o quieren que voy a avanzar para un próximo punto que vamos a ver en la nuestro encontro para el cual convido a ustedes a una curso de posgrado ¿cómo se llama? curso ¿pero cómo se llama el curso? es un curso que va a acontecer en la mañana acá estoy confinando a todos donde vamos a aclarar más estos puntos sobre la la modalidad narrativa de sufrimiento y cómo es la relación entre el curso y narrativa tiene un precedente metapsicológico claro y distinto que está en el capítulo 6 de la interpretación de los sueños específicamente en el primo pobre los procesos primarios garanto que casi todas esas salas ya estudaron Freud ya estudaron Freud a partir de interpretación de sueños ya estudaron Freud a partir de Lacan y todas las veces que les preguntan ¿cuáles son los procesos primarios? la respuesta que Grau da nota 10 cuando los alumnos colocan es condensación y desplazamiento ¿está claro? condensación está para la metáfora como el desplazamiento está para la metonimia la condensación es el momento en que el ser para el ser se estaciona en que se puede nominar algo que tiene una estructura de síntoma el síntoma es eso que para alguien en su vida que para que volta siempre al mismo lugar pero que estaciona y que sirve como un punto de enclave identitario soy eso en general las personas se presentan por por sus síntomas porque los síntomas tienen estructura de metáforas metáforas dominantes de la existencia ok un síntoma está para la metáfora como la metonimia está para el deseo porque el deseo es siempre el deseo de otra cosa el deseo se desloca cuando tengo eso que es otra cosa porque el deseo es el deseo y y el deseo se le 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 le